Constitución Política de la República de Nicaragua Título IX División Político-Administrativa Capítulo II Comunidades de la Costa Caribe Artículo 181 El Estado organizará por medio de una ley el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Caribe, la que deberá contener, entre otras normas, las atribuciones de sus órganos de gobierno, su relación con el poder ejecutivo y legislativo, y con los municipios y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley para su aprobación y reforma requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales. Las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa Caribe deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente. Los miembros de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Caribe podrán perder su condición por las causas y los procedimientos que establezca la ley. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!